¡Vamos, Gaby! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ya que está cogiendo el piso! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Milto! 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 ¡Gabby! ¡Ahí sí le gustó porque se encontró con piel! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí le gustó! ¡Ya le ponió el truco! ¡Ya sí! ¡Exacto! ¡Ya! ¡Ya le ponió! ¡Ya le ponió el truco! ¡Nadito! ¡Ahí! ¡Felic Valle!